¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a poner ninguna de esta canción de fondo porque realmente ya cuando están en momentos aquí chingones de aquella acción Ya tienen una canción de fondo así que realmente quiero también dejar como que los efectos originales del juego Para que sea acá, no sé, yo lo prefiría así, no sé cómo lo vayan a ver ustedes Realmente espero que les guste mucho el video Es uno de mis dudas más tardados realmente del juego Ya sé que me lo acabé hace más de un mes Pero realmente en lo que estaba resumiendo, en lo que estaba viendo asegurarme que esto sí, esto no Pero bueno, espero que realmente les guste el video amigos Espero que dejen su like y nos vemos para el próximo ¡Hasta luego! ¿Quién diablos eres? No puedo entrar por ahí sin que me vean Tiene que haber otra forma ¡No! ¡Vamos! ¡Salgamos por aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos están atacando! ¡Suscríbete! 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 ¡Lara! ¡Ahora! ¡Lara! ¡Lara! ¡No! ¡No puedo resistir! ¡Lomperse! ¡Lare! ¡Lar! ¡No! 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 ¡Lar! ¡iminatoria cocobri! ¡Lar! ¡Mir Pingües! ¡Laraabitodit! ¡Mierda! 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 ¡No estoy rodeada! ¡Debo hacerlo con cuidado! No, no puede morir. Esto es extraordinario. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento. Solo quería marcar una diferencia. Lo hiciste. Lo lograste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Mientes? ¿Qué hay de Croft? No. Está hecho.